Carpintería de aluminio Eliseo Sánchez, más de 30 años a su servicio. Nuestro lema, el trabajo bien hecho. Gran susto en la empresa Avilaves, donde a primera hora de esta mañana se ha producido una fuga de amoníaco momentánea. Por ello, un total de 11 personas han tenido que ser atendidas en el servicio de urgencias del Complejo Hospitalario de Ávila. Aparte del personal médico y la Policía Nacional, hasta el lugar del suceso se desplazaban los bomberos que han realizado una inspección de la nave pero no han encontrado el origen de la fuga. La causa posible podría ser el exceso de presión en una válvula. Buenas tardes, es miércoles 3 de agosto y a esta hora la 8 Ávila es información. Vamos con titulares. 16 son los trabajadores que han fallecido en nuestra comunidad por accidentes laborales entre enero y junio de 2016, dos más que en 2015. En Ávila el número de accidentes laborales ha sido de 568, lo que supone un aumento del 9%. Después les contamos todos los titalles. La complicada situación en la que se encuentra desde hace meses la empresa de limpieza Linorsa sigue dejando noticias. Tras la entrada de un administrador concursal que se ha hecho cargo de los pagos, se ha tranquilizado un poco el ambiente, pero aún se debe a las trabajadoras cinco nóminas. Además, exigen que se acelere la adjudicación de algunos servicios a otra empresa para mejorar la situación de las empleadas. Una jornada de miércoles en la que también son importantes estos otros temas. El buen tiempo y el verano tienen un sabor agridulce y es que según la aplicación Fintonic, los castellanos y leoneses gastamos de media un 10% más en julio y un 4% más en agosto. Las vacaciones, según declaran los ciudadanos, son las principales causantes de este aumento del presupuesto. Cruz Roja Ávila pone en marcha el concurso Ideas. Se trata de una propuesta que tiene el fin de obtener proyectos para la construcción de su nueva sede. El objetivo es hacer de este nuevo lugar un sitio más moderno y seguro, que satisfaga todas las necesidades de la institución. Si quieren participar, en unos minutos les ampliamos la información. Y en deportes, el equipo del Colegios Diocesanels AMS comienza la pretemporada de cara a su estreno en la regional de aficionados. Es una categoría en la que se estrenan manteniendo prácticamente los mismos jugadores que la campaña pasada. Desde la directiva son ambiciosos con este proyecto. Nosotros queremos estar en segunda B y hay que pasar por la tercera. Nuestro equipo es un equipo que está montado para subir a tercera división y es lo que queremos. Hemos apostado por un equipo manteniendo la estructura original. Tercer partido de la pretemporada del Real Ávila en el Adolfo Suárez. En esta jornada, los pupilos de José Manuel Jiménez se enfrentarán al Pozuelo, siendo este uno de los mejores equipos de la provincia madrileña. Es la imagen que deja esta jornada con cielo despejado y una mínima en Ávila capital de 16 grados a las 7 de la mañana. Ya en la provincia, en el puerto del Pico, 7 grados a las 8 de la mañana. Estamos en aviso amarillo por altas temperaturas que podrían llegar en el sur de la provincia hasta los 37 grados. Los trabajadores de Avilaves en el polígono de Vicolozano han tenido que avisar a los servicios de emergencia por una fuga momentánea de amoníaco, un incidente por el que han tenido que ser atendidas 11 personas en el servicio de urgencias. Los bomberos, personados en la nave de esta empresa, no han encontrado peligro y la jornada se ha desarrollado después con normalidad. Pasadas las 8 y media de la mañana, el servicio de emergencias 112 recibe un aviso por una fuga momentánea de amoníaco, por la que 11 personas han tenido que ser atendidas en el servicio de urgencias del complejo asistencial de Ávila. Los bomberos de la capital se han desplazado hasta esta nave del polígono de Vicolozano para realizar una inspección, pero no han encontrado el origen. Iban provistos de trajes especiales, pero estos finalmente no han hecho falta. La concentración era mínima. Nosotros lo que sí que hemos apreciado ha sido, en algunos puntos, olor residual, pero en ningún momento nos ha hecho falta. Sí que hemos llevado, ya te digo, el vehículo con los trajes especiales, por si acaso hubiésemos tenido que meternos ya en unas nubes, pero no hemos descubierto nada en absoluto. Tras revisar las diversas plantas y el falso techo, han descartado el peligro, por lo que los trabajadores han continuado con su rutina. Una de las conclusiones que sacan en la propia empresa es que ha podido ser una válvula de sobrepresión, que se ha activado por alguna sobrepresión, y lo que sí que han hecho ellos ha sido poner en conocimiento de la empresa que les hace el mantenimiento para que vayan a ver y que le sacan un seguimiento de la presión y gases que pueden tener en la nave. La Policía Nacional también se personaba para recopilar pruebas y determinar las causas de lo que ha quedado en un susto. Los accidentes laborales se cobran la vida de 16 trabajadores en Castilla y León entre enero y junio, dos más que en 2015. Si nos fijamos en Ávila, el número de accidentes laborales se elevó hasta los 568, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior. Aumenta el empleo y, por ende, la siniestralidad laboral en la comunidad. En Castilla y León se registraron un total de 11.617 siniestros, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. Si centramos la mirada en Ávila, el número de accidentes creció un 9% hasta posicionarse en 568 accidentes. El número de siniestros sin itinere bajaron hasta 47, es decir, en términos porcentuales supone una bajada de un 32% y en números enteros en 18. En cuanto a enfermedades profesionales, en Ávila se declararon 5. Fuentes de UGT en Castilla y León aseguran que el panorama regional en siniestralidad laboral no es bueno y recuerdan que a cuenta de la crisis son muchas las empresas que dejan de lado las políticas preventivas, reduciendo, cuando no eliminando por completo, las inversiones en dicha materia. Y a mediodía de ayer se producía un aparatoso accidente que tuvo lugar en la CL 507 en el término municipal de Sanchidreán. Una colisión frontal entre dos turismos se saldó con cuatro heridos de diversa consideración. Hasta el lugar del suceso se trasladaron los bomberos de Ávila, Guardia Civil y diferentes soportes médicos. Una mujer de 53 años fue evacuada en helicóptero medicalizado al Clínico de Salamanca y el resto en UV y Ambulancia de Soporte Vital Básico al Complejo Asistencial de Ávila. Es en los accidentes de tráfico donde lamentablemente pone las miradas la hermandad de donantes de sangre. Las localidades de la provincia quintuplican en algunos casos la población. Hay mayor movimiento en las carreteras y los festejos taurinos se adentran en las fiestas de verano. Por eso recuerdan que cada gota cuenta. En 2015 hubo en el primer semestre del año 2.611 donaciones. Este año llevan 100 menos. Lamentablemente el flujo de vehículos por carretera se incrementa en verano y se producen decenas de accidentes como este. Tres personas fallecieron y seis resultaron heridas de diversa consideración en la localidad abuelense de Niarra. En menos de dos horas se tuvieron que utilizar más de 150 bolsas de sangre. Fíjense, para poder conseguir unas 200 bolsas de un grupo sanguíneo determinado es necesario que 2.000 personas hagan el gesto de poner el brazo. Por consiguiente toca hacer un llamamiento porque las reservas bajan y muy deprisa. Por ejemplo en Ávila... Estamos haciendo un llamamiento a todos los ceros negativos porque se nos han agotado las reservas que teníamos. La actividad quirúrgica continúa en el hospital, la entrada de enfermos por desgracia de la provincia con accidentes de piscina, de partidos de fútbol que se celebran, etcétera, etcétera, copan todas las plazas del hospital y por lo tanto las necesidades son mayores. Y ojo porque se avecinan centenares de fiestas en pueblos. Festejos que van incluidos, el tema de las corridas de toros, vaquillas, etcétera y tal, que eso habitualmente no es noticia, pero sí que es noticia para nosotros en cuanto a las necesidades que tienen de sangre cuando ocurre el accidente. Recuerden que donar sangre es donar vida. En materia política, el diputado socialista Raúl Blanco recrimina a la Junta el fracaso de los programas de garantía juvenil, una iniciativa que iba encaminada a incentivar el empleo por cuenta ajena de los jóvenes, pero que según afirma Blanco solo ha logrado conseguir un contrato indefinido. Blanco critica además el gran porcentaje de jóvenes que hay entre los más de 16.000 parados de Ávila. También deja patente que el 93% de los contratos laborales que se suscriben en Castilla y León son temporales. Ante la situación, recuerda que los socialistas contemplan en su programa la formación para 700.000 jóvenes y el retorno a España de 10.000 de ellos que están trabajando en el extranjero. Por su parte, la procuradora abulense de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Belén Rosado, solicita mayor transparencia en las cuentas del Festival Músicos en la Naturaleza. Rosado asegura que desde el año 2006 que se lleva realizando el evento, hay falta de transparencia en cuanto a los ingresos y a los gastos. Por ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos solicita conocer el número total de entradas vendidas en 2015 y 2016, así como la cuenta total de ingresos y gastos. Seguro que recuerdan la complicada situación por la que pasaban hace unos meses las trabajadoras de la empresa Linorsa. Denunciaban impagos y tras declararse en concurso de acreedores, la empresa ha dejado de gestionar algunos centros, pero la concesión se mantiene en otros, por lo que aún hay incertidumbre. En el mes de abril, la empresa de limpieza Linorsa entraba en concurso de acreedores. La situación de sus trabajadoras era límite debido al impago de los salarios. Con la entrada de un administrador concursal, quien se ha hecho cargo de los pagos, parece que la situación vuelve a la normalidad, aunque no de forma plena, puesto que les deben aún cinco nóminas. Es cierto que se ha rescindido la concesión a la empresa en algunas dependencias, pero aún está ligada a los centros de día y al centro base. ¿Vamos a aguantar todo el concurso con el administrador concursal? ¿Va a volverlo a gestionar Linorsa dejando a deber las nóminas? Y lo que no entendemos es que a fecha de hoy, cuando una empresa no ha cumplido con el contrato, siga gestionando el servicio de la administración. Por ello, piden celeridad para adjudicar estos servicios a otra empresa y así lograr la tranquilidad de las empleadas. Sí que es verdad que la empresa ha contratado en este periodo de vacaciones por parte del administrador y bueno, cuando tienen que hacer la petición de material y de todo esto, sí que son escuchadas, pero es más la incertidumbre, la incertidumbre de hasta cuándo se va a estar esta situación. Aseguran que todas se mantienen unidas ante una situación que las lastra desde hace ya demasiado tiempo. Eso sí, ellas siempre han cumplido con sus obligaciones. Y la Junta Electoral ya ha ratificado los resultados de las elecciones a la Cámara de Comercio del pasado 25 de julio. Recordamos que se eligieron 12 vocales de los 16 del plenario. 10 fueron para Cámara Futuro y 2 para la candidatura independiente. Hasta este mismo viernes, estos vocales tendrán que tomar posesión y tras ello, la Dirección General de Comercio será la encargada de determinar la fecha de celebración del Pleno Constitutivo. La Junta de Castilla y León destina más de 9 millones de euros para conservar las carreteras de Ávila. El BOCIL de hoy ha publicado este presupuesto para mejorar los tramos de la red autonómica en nuestra provincia. Para ello, se trabajará sobre la señalización horizontal, el pintado y sobre el estado de la propia calzada de diferentes vías. La Policía Nacional recupera un estandarte sustraído de la ermita de San Esteban y en concreto de la cofradía de Nuestra Señora del Consuelo. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 31 de julio. En el interior del templo, una mujer se acercó a las dos únicas feligresas que se encontraban allí en ese momento y les abordó con el pretexto de pedir limosna, no dudando incluso en encerrarlas en la sacristía para asegurar la huida. A las pocas horas, la policía logró localizar a la presunta autora en las inmediaciones de los juzgados donde se procedió a su detención. Fue en el posterior registro de su domicilio cuando los agentes encontraron en perfecto estado el estandarte, una pieza única de 1980 y bordada en oro. La detenida, vecina de Ávila, ha sido puesta a disposición judicial. Por otra parte, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro ha detenido a una mujer vecina de Candeleda como supuesta autora de delitos de usurpación del Estado Civil y estafa. Tal y como ha informado la institución armada, la detenida se hacía pasar por la empleada del bar que regentaba para realizar pedidos en una comercializadora de cosméticos sin abonar los costes de los productos quedando la deuda a nombre de la perjudicada. Entre las pesquisas judiciales pertinentes que han sido entregadas en el juzgado competente, la presunta autora de los delitos ha sido puesta a disposición judicial. En unos segundos, más información. Hasta el 50% de descuento en tus rebajas del hogar. Las rebajas de Mercamueble. Amuebla toda tu casa con descuentos de hasta el 50%. Y te damos más. Un año para pagar sin intereses. O si lo prefieres, no pagues nada hasta el 2017. ¡Toma ya! Las rebajas del hogar en Mercamueble. ¡Aprovechate! Mercamueble en carretera Ávila-Piedraita a 15 kilómetros de Ávila. El verano es sinónimo de vacaciones, excursiones y también de gastos. Durante estos meses, los castellanos y leoneses aumentamos de media un 7% nuestro presupuesto. Son datos de la aplicación móvil Fintonic. El buen tiempo hace que cada año los ciudadanos nos echemos a las calles en la época estival para disfrutar de las compras, las terrazas y la playa. Y esto provoca que se multipliquen los gastos. Según un estudio en Castilla y León, aumentamos nuestro presupuesto un 10% en el mes de julio y un 4,3% en agosto. El verano siempre se gasta un poquito más entre vacaciones y siempre que personas cuitan más, pues un poquito más sigue gastas. ¿Mucho la diferencia? Pues igual el triple cuco del mes. Un 30-40% más. Poquito, ¿eh? Lo que te puedes gastar en unas vacaciones. Los ciudadanos aseguran que el salir a comer fuera de casa y las vacaciones son los principales causantes de este incremento. Lo que más en comidas y turismo. Salgo más a buscar ropa, a buscar calzado y cualquier cosa que se me antoja. Pero que es normal, vamos, porque el dinero solo es para gastarlo. Y es que ya lo sabemos, aunque el dicho popular lo desmienta, la felicidad siempre tiene un precio. La vuelta al cole se acerca y este año un poco más cara. Según un estudio de la Unión de Consumidores de Arevalo y Comarca, cada familia gastará unos 545 euros de media, un 1% más que el año pasado. Elegir el colegio de tus hijos es una decisión muy importante, entre otras cosas por el gasto que esto supone. En caso de una escuela pública, el desembolso ronda los 550 euros. En una concertada hablamos de 625 y en una privada de unos 1.050 euros de media. Son datos de la Unión de Consumidores de Arevalo y Comarca. Este estudio, ya habitual, se realiza con una muestra de 350 personas de varias localidades de la provincia, como Arevalo, Mingorría, Las Navas del Marqués o Ávila Capital. UC Arevalo apunta que solo en libros las familias abuelenses se gastarán unos 190 euros en los colegios públicos y concertados y unos 235 en el caso de los privados. Además, desde esta organización animan a los padres a realizar reclamaciones en caso de que sientan vulnerados sus derechos como consumidores. La UCAP ofrece casi la mitad de títulos online de Castilla y León. Además, este centro universitario comienza un proyecto en Perú con el fin de desarrollar el título de experto en cooperación internacional para enfermería. De las 37 titulaciones universitarias que se pueden cursar en la comunidad a través de Internet, 14 de ellas se ofrecen en la Universidad Católica de Ávila, una iniciativa que incluye así 5 grados y 12 másteres. A pesar de la propuesta por parte de los centros, según los datos de ICAL, solo el 2% del total de todos los estudiantes universitarios de Castilla y León eligen la formación online. Aún así, la iniciativa crea cierta competencia con los grados presenciales, ya que se ofrece flexibilidad en los horarios y compatibilidad del aprendizaje con la vida profesional, algo a lo que la vicerrectora de ordenación académica de la UCAP, Concepción Albarrán, añade que los precios en los títulos online son más competitivos que la oferta presencial. Además, la UCAP extiende su oferta académica al ámbito internacional. Así da comienzo un nuevo proyecto formativo del título de experto universitario en cooperación internacional para enfermería. Los estudiantes participarán en un proyecto de desarrollo comunitario de la salud en las poblaciones vulnerables y en riesgo de exclusión social en el distrito El Agustino, de Lima, en Perú. Algunas de las actividades que realizarán estarán centradas, entre otras, en la vacunación, prevención y control de infecciones o alimentación y nutrición. Cruz Roja Ávila ha puesto en marcha el concurso Ideas, una iniciativa por la que se va a seleccionar el proyecto de obra de la que será su nueva sede en nuestra capital. Ya se conocen las bases para poder participar en el concurso de Ideas que convoca Cruz Roja Ávila para seleccionar la propuesta que de mayor calidad sirva para construir la nueva sede de la institución. Un concurso en el que no puede participar cualquier persona. Es un concurso que está convocado de cara a los arquitectos, bien a un arquitecto individual o bien a un equipo de arquitectos, con la condición de que uno de ellos, si es individual o uno de los del equipo, esté colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Ávila y tenga domicilio fiscal en la provincia de Ávila. Y es que con la construcción de la nueva sede se pretende modernizar y dar respuesta a las necesidades que la institución presenta en nuestra provincia. Las necesidades que tenemos nosotros son el construir aproximadamente 3.600 metros cuadrados en la cual tengamos diferenciado la parte de socorros de emergencias, la parte de atención a mayores, Cruz Roja a la Juventud y luego lo que son las oficinas que es lo que abarca a coordinación, a secretaría y a presidencia. Además, la nueva sede contará con un huerto ecológico, un almacén, aparcamientos interiores y exteriores, además de unas parcelas destinadas tanto a personas mayores como zonas lúdicas infantiles. Se prevé que esté operativa a finales del año que viene. Conocer las nociones para poder realizar primeros auxilios básicos. Esta ha sido el objetivo, la finalidad de la charla teórico-práctica que Cruz Roja a Ávila ha desarrollado en el Club Social Flor de Rosa del Casino Aborense. Una formación que, de manera sencilla y clara, ha permitido a los participantes adquirir las mociones fundamentales para afrontar una situación de gravedad, pudiendo incluso salvar una vida. Lo que intentamos hacer es transmitir que estas maniobras, cuanto antes se realicen, tenemos un porcentaje altísimo de poder llegar a salvar una vida. No esperar, intentar actuar sobre todo eso. Nos centramos ahora en la provincia. Como ya les venimos contando, agosto es tiempo de fiestas para los pueblos abulenses. Este fin de semana es el turno de Navalmoral de la Sierra. Este sábado, por la mañana, la localidad inaugura la decimosegunda Feria de Artesanía, un evento que contará con la participación de diferentes puestos de artesanos y con la música de la rondalla de Navalmoral. Ya por la tarde tendrá lugar la apertura de la feria, que pondrá fin a la jornada hasta la mañana del domingo con el sorteo de las piezas donadas por los propios artesanos. Momento ahora para la actualidad del deporte. Arranca la pretemporada para el equipo senior del Colegios Diocesanos. Los amarillos se estrenan en la regional de aficionados, pero se marcan metas muy altas, no descartan subir a tercera. Continúa adelante el proyecto del Colegios Diocesanos AMS. Ahora afrontan el reto de la regional aficionados manteniendo el mismo bloque de la campaña pasada. Hay algún refuerzo como el caso del delantero Vicente, el central Javi y el retorno del portero Roberto. Junto a ellos, juveniles a prueba. A todos el entrenador les pide algo concreto. Con el esfuerzo no se negocia, que se esfuercen, que se comprometan y a partir de ahí saldrán o no saldrán las cosas, saldrán mejor o peor, pero seguro que con compromiso y esfuerzo saldrán bastantes cosas buenas. Para la directiva los objetivos son altos y así lo transmiten. Nosotros queremos estar de segunda B y hay que pasar por la tercera. Entonces nuestro equipo es un equipo que está montado para subir la tercera división y lo que queremos. Hemos apostado por un equipo manteniendo la estructura original. Es una categoría nueva, nos tenemos que adaptar a ella, es un equipo joven, pero bueno, si tengo que arriesgarme a algo voy a decir subir. El Adolfo Suárez será su casa. Aquí entrenarán martes y jueves y disputarán los partidos de una temporada que para ellos es un reto y una ilusión. Y en esta jornada el Real Ávila tiene una nueva prueba en el estadio Adolfo Suárez. En este tercer partido veraniego el rival es el Pozuelo, un conjunto puntero del grupo madrileño que servirá para calibrar las mejoras de los futbolistas de José Manuel Jiménez. Y hoy cerramos el tiempo de deportes desde Bolivia, de la mano del grupo Almanzor, ya que una expedición formada por cinco miembros de este club ha conseguido hacer cima en el Guaina Potosí de 6.088 metros. Tras varias ascensiones de aclimatación a diferentes picos de la cordillera real, han logrado su objetivo completando el ascenso al Cerro Joven. Conozcamos la previsión del tiempo para mañana. Instala el gas natural en tu casa con Garbantel y recibe hasta mil euros de descuento. Garbantel, creciendo contigo. Pues nos espera otro día sufocante para mañana jueves en toda la provincia bulense. Ojo porque en el sur de la provincia se podrán superar, por ejemplo, los 38 grados en Candeleda en horas centrales del día. 36 podrán ver en Arenas de San Pedro. Mismo valor que tendrán en la comarca del Alberche Pinares, en el Tiemblo o Cebreros. Cielos parcialmente cubiertos en las Navas del Marqués y con 30 grados de máxima. En Ávila Capital, sol y más sol y valores de entre los 30 y 16 grados. Y al norte se esperan 32 grados en Madrigal de las Altas Torres y 36 en Arevalo. Habrá que esperar al viernes para que bajen ligeramente las máximas en Ávila Capital, pero subirán de cara al fin de semana. Con la previsión del tiempo, como es habitual, nos marchamos. Pásenlo bien. ¿Buscas colchón? Esta es tu oportunidad. En Muebles Eliseo Sánchez liquidamos más de 500 colchones de todas las medidas, más de 2.000 lámparas y todos los muebles de la exposición. No dejes escapar la mejor oportunidad de Ávila. Liquidamos por próxima apertura de Muebles Moblerone. Muebles para vivirlos.